...ataque al joven que en moto fue apedreado en Bernal. Está Martín González en el lugar y este es el video, esta es la imagen del ataque. Esta es la zona en la que atacan al joven que murió... ...porque le tiraron una piedra... ...y su moto... ahí está. Ahí se ve con claridad. Ah, pero va caminando... este hombre que va caminando al costado... ...de la autopista va caminando, pero tranquilamente. Este es el hombre que atacó, evidentemente. Sí. Este es el video, este es el momento del ataque a Nahuel Zacarías... ...el chico de 23 años que murió apedreado. Murió porque le tiraron una piedra, un ladrillo, todavía no está claro. Ahí, mirá, 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 este es el momento. Bueno, evidentemente por las imágenes es esa persona. Sí, 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 claramente se ve el ataque y además elige a la víctima... ...porque va mirando los autos que pasa hasta que ve la moto y le tira la piedra. Va caminando con los brazos como en los bolsillos, con las manos en los bolsillos... ...como si tuviese ahí la piedra, el cascote y va esperando que pase la víctima. Nahuel parece tratar de esquivar la piedra, pero claro, el choque lo mata. Está Martín González en Bernal. Martín, estamos viendo estas imágenes del ocurrido y el momento del ataque. Sí, Franco, y como contábamos más temprano, van a ver en el video, están viendo ustedes en el video... ...que no hay en este sector del acceso sudeste. Por eso yo les contaba que este es un drama que vive la gente de zona sur desde hace décadas. No hay ningún tipo de barrera física. Vos te encontrás con los atacantes al lado tuyo. No hay nada que los separe. Van caminando por arriba del acceso sudeste. Ahí se ve claramente. Vas caminando por el lado de adentro del warrail, el atacante. Cuando ve que aparece una moto, que aparece la oportunidad de detener a alguien... ...le tira esa pedrada que hace caer a Nahuel. Si ustedes siguen hasta el final del video, van a ver que la cámara se queda con esta persona caminando... ...pero de fondo aparecen las luces rojas de los autos que están frenando porque Nahuel se había caído. Y esta persona, el agresor, continúa caminando con total tranquilidad y con total impunidad. No va a tratar de buscar la moto. Lleva adelante el ataque y continúa caminando como si nada pasara. Eso es lo raro, Martín, porque el agresor le tira la piedra, el cascote, el ladrillo, todavía no está claro. Y sigue caminando, no es que va a robarle. No, exactamente. Lo ataca porque ve la oportunidad, pero no hace más nada que eso. Fíjate que ni siquiera hace como un intento de ver qué pasaba con Nahuel. Nada, no. De ver si caía o no caía. No, 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 sigue caminando como si nada. Por eso yo te hablaba temprano y la imagen lo confirma, del drama del acceso sudeste desde hace décadas. No hay ningún tipo de barrera física entre los atacantes y la gente. No tienen que hacer nada los atacantes. No tienen que trepar, subir, esquivar un alambrado, subirse a algún lugar. Caminan por el acceso sudeste y en el caso de que te puedan hacer caer o de que vos te detengas... ...porque muchas veces se te cruzan con un arma en el medio del camino... ...bueno, una vez que vos redujiste la velocidad, en ese momento es donde llevan adelante el ataque. En el caso de Nahuel, el video es contundente. Del lugar del ataque, lo mencionábamos antes, cuando vos venís desde la ciudad de Buenos Aires... ...y estás bajando aquí desde el acceso sudeste al Triángulo de Bernal, unos 150 metros antes de llegar a donde estamos nosotros. Y respecto del horario, hay que tener en cuenta esto. Nahuel trabajaba en un shopping. Los shopping cierran a las 22 horas. El ataque se produce 22.50 en el acceso sudeste, cuando Nahuel estaba yendo a su casa a encontrarse con la familia. Y muere 24 horas después, producto de la pedrada y de los golpes que se dio en la caída. Presten atención a esto que estamos diciendo. Las luces de los autos frenando porque Nahuel había caído en plena calle y los vehículos se lo encontraron en su trayecto. Pero además hay algo que la familia estaba reclamando. La familia decía, alguien tiene que haber visto. Bueno, el video es contundente. Había muchos autos que vieron lo que pasó. Sí, se ve la imagen. Claramente Nahuel pierde el control de la moto producto de la piedra o del elemento que tenga en su bolsillo o en su mano este hombre que está caminando en el lugar. Y que da la impresión, bueno, después corre, ¿no? Da la impresión de que elige a la víctima, ¿no? Que es al azar. Pasan varios autos primero y después cuando ve la moto le termina arrojando la piedra a Nahuel y lo mata. Hemos visto, ¿no? Otras modalidades de robo pirañas, de robos en la Panamericana. Me acuerdo en una época también, ¿te acordás que tiraban piedras para que los autos frenen y ahí aprovechaban y robaban? Este chico, el agresor, fíjate que cuando tira la piedra después gira, ¿ves? Gira como buscando a sus cómplices ahí escondidos al costado.